Ya lo caché Maricler, oigan pues los tres del Norteño se encuentran por estrenarse un nuevo sencillo La Chucha y ellos prometen que nos hará bailar a todo su público, así que muy próximamente estará disponible a través de todas las plataformas digitales para que estén pendientes. Oigan y Nathanael Cano está calentando ya motores, ya que a través de un video que compartió en redes sociales y un adelantito de lo que podría ser su próximo tema al lado de Nathanael Cano. Oigan pues Sebi Quintanilla se encuentra preparando un nuevo álbum de Selena llamado Monchide en donde se pondrá a escuchar la intérprete con algunos de sus grandes éxitos gracias a la tecnología señores. Así que va a ser algo muy especial y obviamente esperado pues por todos sus fans. Oigan quien también se encuentra preparando una sorpresa es Banda Carnaval y la van a dar a conocer muy pronto para que estén pendientes pero su público ya está en la expectativa ya que aún no han dado a conocer más detalles pero próximamente les vamos a traer toda la información aquí en Knews. Quien también sorprendió a todos sus seguidores fue Adriel Favela en redes sociales ya que compartió unas fotografías en donde se encuentra caracterizado de un ser mitológico. Ustedes creen que esta va a ser su nueva imagen que va a formar parte de su nuevo material discográfico. Traía que es una nariz de bruja, que es unas orejas así como de elfo, pero pues ya más adelante les vamos a contar qué rollo pero ahorita Marie Claire ya tiene una sorpresa.